Es Juan Carlos Machorro, experto en temas de aeronáutica, con el que hemos conversado en muchas ocasiones aquí en este espacio. Y pues quisiéramos conocer tus puntos de vista al respecto, Juan Carlos, ¿qué nos ha dejado el AIFA a dos años de operaciones? Estimado Miguel, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, pues nos ha dejado incertidumbre, te diría yo, y un paso antes, desde la cancelación de este proyecto que ya comentabas tú, en una votación sin ningún rigor metodológico ni jurídico, porque no lo aplicó a autoridad alguna, el presidente electo no había entrado en funciones. Por eso lo hizo, por eso lo hizo, para que no hubiera precisamente ninguna autoridad y no fuera vinculante. Sí, el tema es que muchas de las personas que votaron por cancelar el proyecto no se dieron cuenta que ellos no estaban pagando de escoco, porque se estaba pagando con recursos privados a través de la trúa que pagamos los pasajeros. Y lo que tampoco se dieron cuenta es que con esta decisión sí están pagando el subsidio y la construcción del Felipe Ángeles y el subsidio del AICM. O sea, les salió más caro el caldo que las albóndigas, mi estimado Miguel, o como quien diría, les salió el tiro por la culata. Además, Juan Carlos, se habló de un sistema metropolitano de aeropuertos, Ciudad de México, Toluca y el AIFA. Y el de Toluca tampoco despega, ahora ya también lo van a operar los militares. El AIFA, hay que decirlo, es un aeropuerto bonito, moderno, no podía ser de otra forma, es nuevo, pero no es un aeropuerto que surge de la planeación, de la demanda del mercado, que es el que manda. Y además, pese a todo el dinero que le han metido, tanto la Ciudad de México, el Gobierno Federal y el Estado de México para la conectividad, pues seguimos con muy pocas rutas, con muy pocos vuelos, con muy pocos pasajeros. Así es, y mira, coincidentemente, mi estimado Miguel, se cumplen dos años de la inauguración, entre comillas, de este proyecto aeroportuario, cuando están arrancando o han arrancado ya formalmente las campañas para la sucesión presidencial, y mirando de cerca a las dos candidatas principales, a la doctora Sheinbaum y a la ingeniera Galvez, pues hay que estar muy atentos a ver qué se pronuncia al respecto, estimado Miguel, porque lo que es un hecho es que lejos de heredar una solución, el gobierno del presidente López Obrador va a heredar más problemas en el sector. Este tema del sistema metropolitano que tú bien anotas, no va a dar ni operando a su máxima capacidad para atender el tráfico proyectado de pasajeros en el Valle de México, en el área metropolitana, hacia 2030, que está calculado, Miguel, entre 85 y 100 millones de pasajeros. No hay ningún país en el mundo, en ninguna época de la historia de la industria aeroportuaria, que haya hecho esfuerzos para frenar el crecimiento del tráfico de pasajeros, como lo ha hecho esta administración de facto, inaugurando, Miguel, un aeropuerto que no despega y que no funciona, y quitándole operaciones de manera artificiosa al AICM, de 61 operaciones, vamos a 43 operaciones por hora. Oye, y además estamos conversando con el experto Juan Carlos Machorro, socio en derecho aeronáutico y aeroportuario de la firma legal Santa Marina y Esteta. El aeropuerto de la Ciudad de México, hay que recordar a la gente que ya se había dejado prácticamente con un mantenimiento básico porque iba a ser sustituido por el de Texcoco. Cuando el de Texcoco es cancelado, entonces hay que volverle a meter mucho dinero al de la Ciudad de México y como dices artificialmente, tratan de sacar vuelos. Al principio les torcen un poco la mano a las aerolíneas, algunas de buena fe se llevan algunos vuelos al AIFA, luego los tienen que cancelar porque no hay pasajeros. Pero, por ejemplo, sacan la carga, que si mal no recuerdo, el porcentaje de carga, el número de vuelos es mínimo, creo que 3, 4 por ciento, además se hace en la madrugada, es decir, no sirvió de mucho. Y todo esto se va al AIFA y entiendo, porque he platicado con algunos aduanales, agentes aduanales, reciben la carga en el AIFA y la tienen que llevar al de la Ciudad de México. Es decir, le sale más caro y quien paga, pues el sobrecosto, son precisamente el consumidor, el último usuario. Así es, mi estimado Miguel, y pues la verdad hay que decirlo, ahora que mencionas el tema de la carga, ha sido un verdadero viacrucis, ahora que acabamos de pasar la semana mayor, para los cargueros y para los agentes aduanales, porque resulta que les duplicaron los costos a estos últimos, porque ahora tienen que mantener presencia, tanto en AICM, que no acaba de terminar, y en el AIFA ahora, porque en AICM los famosos VELIS, los aviones que en la panza llevan carga, y en cabina llevan pasajeros, pues siguen transportando. Eso siguen operando normal, ¿no? Es decir, por donde lo veamos, ¿no? Conectividad, frecuencias, tarifas, distancia, etcétera. Es un fracaso que además nos cuesta, ya no sé ahora, pero hasta el año pasado, nos costaba un millón y medio de pesos diarios, subsidiar a la AIFA. Sí, es un subsidio de 1.500 millones de pesos en un caso y 1.500 millones de pesos en el otro al año, porque recordemos que además la tuba del AICM, pues está sacrificada para pagar los bonos del proyecto cancelado de Texcoco hasta el año 2047, Miguel. O sea que no recibe dinero fresco el aeropuerto de la Ciudad de México y el presupuesto que le dan, pues no es el suficiente. Mira, para recordarle a la gente algunos datos. Hace dos años cuando se inauguró, dijeron que en el primer año iba a mover a 2.1 millones de viajeros y no llegaron ni a un millón. Después dijeron que podía transportar 20 millones de pasajeros al año y en el segundo año, que es el que acaba de terminar, 80 millones de viajeros anuales, que no llegan actualmente a poco más de 3 millones y medio. Es decir, completamente desfasados todos estos datos que no sé de dónde los calcularon, pero que simplemente no había un sustento real para decirlo. Así es. Y aún cuando les dieran los datos al máximo, Miguel, lo grave, como te comento, es que no va a alcanzar esta solución. Se nos va a acabar en seis años, en su caso, y vamos a tener que regresar a plantear si no necesitamos un aeropuerto de grandes dimensiones para el Valle de México y a volver a plantear en dónde se construye. Por eso es tan grande el reto que tienen las candidatas de aplicar pensamiento científico y técnico y menos político e ideológico para lograr una verdadera solución, Miguel, de 50 a 60 años de longevidad y además que no comprometa recursos públicos. A este gobierno parece que le gusta quemar los recursos públicos que con el sudor de la frente pues ganamos todos los ciudadanos y los contribuyentes y enteramos vía impuestos, Miguel. Sí, bueno, pues todo esto... Fíjate, hay que... Acuérdate, hay que recordar que cambiaron el espacio aéreo de aproximación y de despegue de las naves supuestamente para que pudiera operar simultáneamente con el AIFA y ahora para aterrizar hay que dar una vuelta más larga, consume más combustible, generan más ruido, más contaminación en zonas en las que no había. Es decir, por donde quiera que lo veamos, ha sido una verdadera tontería el cumplir este capricho demencial que no nos ha dejado absolutamente nada bueno y que, como dices, pues por muy bien que funcionaran las cosas de aquí a mediano y a largo plazo no van a ser suficientes para poder enfrentar la demanda del crecimiento de pasajeros de la aviación comercial. Así es, Miguel. Y acabas de anotar un punto también sumamente relevante que es el del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. No hay un solo estudio serio de alguna entidad o organismo de reputación comprobada que indique que operando a su máxima capacidad los dos aeropuertos AICM y AIFA sea seguro operar en el espacio aéreo del Valle de México. O sea, no es solamente el volumen de pasajeros, sino que también hay una interna en cuanto a la seguridad. Claro, porque esto, digamos, no se ha visto tan, en una situación grave o comprometida, pues porque el número de operaciones de la AIFA es mínima y ya sabemos que cuando hay operaciones en la Ciudad de México retrasan los vuelos para que los otros puedan despegar, pero en caso de que estos estuvieran operando a su máxima capacidad, pues entonces también los riesgos estarían a su máxima capacidad. Pues habrá que esperar qué dicen las candidatas, porque efectivamente se va a requerir un gran aeropuerto que pueda cumplir precisamente con todas las demandas del mercado. Totalmente. Eso no hay vuelta de hoja y por lo pronto, pues estamos en una especie de camisa de fuerza o callejón sin retorno. Estimado Miguel, escuchemos a las candidatas. Oye, y para concluir, pues de Mexicana, puras fallas, ¿no? No tienen aviones nuevos, rentaron los aviones y ahora la empresa que contrataron en Estados Unidos para que rentara y comprara aviones y operara las tripulaciones, los demanda por 850 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Así es, Miguel. Es una muestra más del daño que se ha hecho al sector en los últimos cinco años y de estas ocurrencias que ya hemos platicado en distintos espacios contigo, que pues en donde prevalece la improvisación es carente claramente la planeación. Esto nunca debió de haber ocurrido. El sector no necesitaba una línea aérea en manos del gobierno, pero mucho menos una línea aérea con este grado de improvisación y poniendo todo en una empresa de reciente creación en donde ahora pues parece ser que la demanda es multimillonaria. Desde el punto de vista jurídico lo más probable, me atrevo a anticipar, Miguel, es que esto vaya a acabar pues resolviéndose fuera de las cortes de Nueva York, donde ya está radicado el asunto con algún acuerdo pero que sin duda pues va a costar algunos millones de dólares otra vez al erario público, Miguel. Sí, pues estamos hablando de cerca de 15 mil millones de pesos. Pues muchísimas gracias Juan Carlos, como siempre un gusto conversar contigo en este espacio y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda como tú ya mencionas con las candidatas. Muchísimas gracias. Gracias.